bueno hola youtuberos este es un vídeo más de mono 12 12 16 en este vídeo tutorial les voy a enseñar a cómo amplificar sus bafles de su computador lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro panel de control nos vemos aquí donde dice sonido y no hay hardware y sonido, nos vemos donde dice sonido aquí donde dice altavoces, aquí donde dice niveles, lo subimos completamente ahora se vuelve mejor, venimos aceptar, aquí también aceptar y aquí venimos cerrar eso va a hacer que su computador, bueno sus bafles suelen más duro pues el mío no lo tenía muy bien amplificado antes yo lo amplifiqué bueno amigos de youtube esto ha sido todo, adiós, recuerden suscribanse y comenten